Por qué te quiero tanto me voy Llevo el corazón alegre No importa que esté llorando Déjame, yo soy así Quisiera verte otra vez Más tus ojos me hacen daño Y por qué te quiero tanto Prefiero decirte adiós Pero estarás siempre conmigo No dejaré que te aparten de mí Perdóname si es que te quiero tanto Porque prefiero decirte adiós Yo quiero verte feliz Sonreír como hasta ahora Sería robarle a la aurora Los colores que trae el sol Por qué te quiero tanto me voy Llevo el corazón alegre No importa que esté llorando Déjame, yo soy así Quisiera verte otra vez Más tus ojos me hacen daño Y por qué te quiero tanto Prefiero decirte adiós Pero estarás siempre conmigo No dejaré que te aparten de mí Perdóname si es que te quiero tanto Es que prefiero decirte adiós